H... M... All right You know, set up to all my men, you know You know, that is privacy Yeah, all right Intentamos Intentamos emocionar Vamos a hacer esto Vamos a hacer que esto sea grande Intento conversar con diferentes generaciones para encajar Ya, ya sé que lo es fácil pero sigo buscando la manera sigo buscando la clave y la forma ideal para poder conocer a toda la gente Ya... No estaba sola cuando empecé Ahora mira todo lo que logré Me veía en sueños y no me aparté Trabajé más temas de los que pensé Pero me hago nudos Jóvenes inmaduros Trabajar por vuestro futuro Os mando saludos manek Os mando saludos manek Hacer música no es solo diversión Deberían invertir y causar impresión Estos son consejos pa' mi generación Sigo obrando por mis frutos Me debéis atención Soy como el pilar Os vengo a guiar Puedo hasta servir Vos y alegría Os vengo a coronar Por si hace falta Y si es que te raya Pues te las aguanta A veces pienso que aquí Nada valdrá la pena Es como buscar agua En desiertos llenos de arena Por más que lo petes Por más que lo petes nadie pasará la moneda Estoy sentado en el trono Ya me he dado cuenta Eso ya me he dado cuenta Siempre en un rincón Busco una salida Ese callejón Me llena de vida Cantar porque vives Cura las heridas No me arrepiento No me arrepiento Que todo se lo lleva el viento A punta más alto Busca primero ese techo Pienso en ti cuando estás aquí Si no estás aquí Yo me siento No, 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 no Sé muy bien que detrás de mí Me acompañas Si me llevaste la mano Sigores, salve a Dios Pa' que proteja a mi familia Siempre pa'lante Mientras se mueren de envidia Vivo entreguera En mi entorno Parece ciria Me guían bendiciones De parte de tía Silvia Quiero que entiendan Que esto no es nada fácil Aunque no lo intente casi Aparento ser muy frágil Hablan de dinero Y no tienen para el taxi Lo sabe Golden Y se lo comento a Maxi Cuando comienzo No hay forma de que lo deje Pienso en ti Pa' que todo se refleje Hago que mi mente se despeje No somos pequeños Pero somos grandes jefes Discreto Si es que lo analizo No existen consecuencias Sin avisos Mil ideas Por sigo indeciso Y si me caigo Ver quienes me levanten del piso Entre comillas Hacerme en que esto cruce fronteras Que sean mis enemigos Los que me pongan las barreras Así que pase lo que pase Siguen habiendo maneras De hacer dinero Sin clases Ni tener una carrera Pero no La cosa sigue No te desanimes Procura mirar El sitio de suelos Donde camines Si empiezo con la rutina Probable que la termine No intentes ser como yo Quizás entre minas te mire Siempre remando Pero no avanzo en un solo lugar Marco mis pasos Firmemente Debo asegurar Siempre palanteando Sabiendo que debo dar Mientras mis acciones Son raras Pero no al azar Solo pienso en progresar No me limito en meditar Si, si Dolido Simplemente a Dios le pido Ha metido ruido Se ha ido Pero no está convencido Ahora marcho con mis niggas Me doy cuenta que en la vida Hay sucesos Hay archivos En los que nunca se olvida Jeffy Booty es mini K Nos siguen como hormigas Si juzgamos otra liga difícil Perme en tu zona Con Cristo Amazonas Mi alma siente pena En fin Conversando busco El código B Nomenclaturas falsas Lo que decís El de Tucci Right now Puedo definir Pienso en ti cuando estás aquí Si no estás aquí Yo me siento un malo Sé muy bien que detrás de mí Me acompañas Y me llevaste la mano Y yo Yo Sé muy bien que detrás de mí Me acompañas Si me llevaste la mano Y yo A ti En mi Mi Y yo Mi 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 ¡Suscríbete al canal!